Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Es que he hecho esta prestación tantas veces ya Bueno, vale, soy el segundo en piquear, creo Sí, a ver si hay suerte Buenos días chavales, estamos en otro vídeo más, esta vez sobre el LOL Y vamos a jugar a Lilia, a Lilia Support O esa es mi idea, si estáis viendo el vídeo es que voy a jugar a Lilia Support Así que vamos a ver si sobrevivimos a la Vamos a ver si sobrevivimos a la parte de los piqueos O esta persona tan amable va a coger y me va a banear a Lilia Y yo me voy a cagar en toda su vida Vale, vale, perfecto, así me gusta Queda un van de aquí y los cinco de ellos Vamos a ver si sobrevivimos, perfecto, quedan cinco de ellos Vamos a ver, vamos a ver Sí, 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 perfecto Vamos a ver si el no pique a Lilia Por favor Perfecto Va a coger tanque, que no te diga Bueno, y vamos a jugar a Lilia Support Y hay dos maneras de jugarla Y de las dos es, bueno Se podría decir medianamente viable Luego hay que hacer un par de aclaraciones Y las dos maneras es o a daño O de manera tanque A daño, pues básicamente Te centras en meter el mayor daño posible Y el problema es que si la juegas a daño es un todo o nada Entonces, si la juegas a daño necesitas que te siga tu equipo Que te siga tu AD Carry Y que no huya Que no se quede atrás Que pegue Que no se quede sin pegar Venga, vais a coger a Pyke Ya está hasta las narices de ver Pykes por todos lados Entonces, bueno Eso, si la jugáis a daño Tenéis que tener a alguien que os siga Aconsejo una premade, por supuesto Porque así con la premade le puedes decir Oye, voy, entro Y sabes que te va a seguir Una premade que te siga Y si la juegas tanque No hay tanto problema Porque aguantas más Y eres más de utilidad No tanto de daño Entonces te puedes meter Y aunque te estén pegando durante unos segundos Hasta que llegue tu AD Carry Vas a aguantar ¿Qué más deciros? Pues la... Este campeón tiene buenas habilidades Y bueno, menos la Q Que no es la gran cosa Pero también está bien Con la E puedes ir poqueando desde lejos Tiene un inconveniente Y es que si toca contra algún enemigo O alguna cosa del terreno Una torre, un muro, lo que sea Separa la habilidad Pero Si no, la habilidad sigue Hasta el infinito y más allá Hasta que toque contra algo Entonces es bastante viable Está bastante bien No es nada malo Y en línea Es bastante fácil poquearles Y si te haces un eco de Luden Es todavía más fácil Porque aunque no pegues contra ellos Si están cerca Va a saltar Pegas a un minion y salta Entonces está bien Si vas tanque No te preocupa tanto la E Sigues poqueando con la E También porque gasta poco maná Y también tiene poco enfriamiento Pero te centras más En la W Ay, perdonadme Que estoy un poquitín mal Como siempre Te centras más en la W Porque es la habilidad Con la que entras Entonces Pues eso Es básicamente como un Rakan Saltas encima de ellos Les haces daño Y encima les dejas Un segundito Es muy poco el tiempo Ahí quietos en el sitio De lo que le saltas Como Rakan Saltas y levantas Pues más o menos La misma finalidad Y el punto fuerte de Lilia Es su ulti Que si tú has pegado Con cualquiera de las tres habilidades Q, W, E La ulti Vas a dejarles Estuneados en el sitio Tiene un tiempo O sea, tardas No es automático No es pulso la R Y ya Pero Aún así Es bastante útil Y lo bueno Es que se puede aplicar A más de una persona Simplemente por haberle metido La marca Vale Vamos a ver Si esto quiere capturar juego Y si quiere capturar juego Pues Yo os enseño Cómo se juega el LOL Si esto no quiere capturar juego Pues no os enseño nada Vale Si quiere capturar juego Perfecto Entonces Pues en este caso Voy a traer a la Lilia de Dayo La que se centra Sobre todo en la E Aunque bueno Metes con todas las habilidades Pero te centra Sobre todo en poquear la E Va a ser la primera habilidad Que me suba Y va a ser el punto fuerte Si veo que os gusta la partida O os interesa Pues traigo la Lilia Tanque A la Lilia de Aguante Y eso Y vamos a ver Qué tal es con la W ¿Es un support viable? Bueno Tiene cosas para ser support Se puede llevar de support Pero no es No tiene tanto potencial Como otros campeones Parecidos a ella Por ejemplo Si lo que quieres es poquear Como hace ella con la E Pues tienes a Ziggs Que es mucho más útil Que Lilia En cuanto a eso del poqueo Ya que tienes el área Tienes una cosa Que les hace Moverse Y tienes la E Que puedes también poquear No tiene rango infinito Como Lilia Pero tiene bastante rango Y pega los rebotes Así que puedes llegar Bien a los enemigos Encima esquivando menios Cosa que Lilia no puede Por lo tanto Ziggs sería más útil En cuanto a eso ¿Qué queréis? Alguien para entrar Como he dicho Rakan Rakan es el campeón Por excelencia De entrar Entro, levanto Salgo Y es más útil Que Lilia En cuanto a eso ¿Qué queréis? Alguien de Stun Pues aquí tenéis También bastantes versiones Tenéis a Morgana Tenéis a Lux Tenéis a Neko Creo que es No, a Zoe Perdón A Zoe Tenéis cositas También varias Que podéis también Aprovechar O sea Lilia está bien Porque tiene un poco Rey de todo Pero tampoco es la más viable De todas Pero me gusta jugar support Es mi línea Support y ADC Y ADC No la veo factible O al menos No se me ocurre Ninguna manera De jugarla Así que voy a jugar La de support Y Nada Voy a dejar toda la partida Espero que haya suerte Y no esté Un equipo decente Para poder Bueno Tendrán unos cuantos minutos De partida Y no nos tengamos Que rendir al 15 Pero si nos tenemos Que rendir al 15 Pues nos rendimos Un punto muy importante Que nunca tenéis que olvidar Es Si vais a jugar a esta cosa Es que necesitáis Un ADC Sobre todo Que os siga Y digo un ADC Porque vais a estar en línea Con vuestro ADC No estáis en línea Con otro Con otro Campeón Con otro personaje Con otra Posición Estáis con vuestro ADC Entonces necesitáis Que os siga Bueno Bueno Esto es un elo Bajo Así que Ay madre mía Me he levantado Muy mal Es un elo Bajo Por lo tanto Son factibles Los invades Visión poca Posicionamiento Poco también Pero bueno Es lo que hay Como me da pereza subir Pues es en los Helos en los que me muevo También son los helos Más divertidos Porque puedes hacer Más jugadas Y más cositas guays Que no podrías hacer En de los más altos Porque son más expertos Pero aquí Pues oye Al no ser tan expertos Pues te lo puedes permitir Como veis Acabo de lanzar una E Tarda 7 segundos La vuelvo a tener Y en cuanto La vuelvo a tener Ya he recuperado Básicamente el mana Tiene bastante Recuperación Regeneración de mana 3 con 4 Así que está bastante bien No sé que están hablando Por el chat Ni me interesa Siquiera También en línea He pensado Si sería factible En línea Y en mid A lo mejor Sería factible En top No tanto Porque al tener A campeones Que aguantan mucho Pues no la veo Tan factible En top Pero se la veo Bastante factible En mid Sobre todo Porque al estar Uno contra uno Pues tú puedes saber Cuando entrar Y cuando no entrar Y como si te la haces De daño Es un campeón De todo o nada Pues tú controlas Ese todo o nada Aquí abajo Es más difícil Bueno Ya la hemos metido Hemos gastado Dos cargas También Del tema Del ítem De support No una Dos Porque tengo Tengo el cometa Así que se gastan Dos Las fallas Las fallas Bastante Es difícil De meter Es difícil Por el hecho Que se mueven Y bueno Es bastante previsible Donde van Pero está muy guay Cuando no las ven venir En tema de jungla O si eres bueno Pues puedes predecir En mi caso En mi caso No soy bueno Así que no le doy Ni a un Thresh Que está aquí Pero si eres bueno Puedes predecir Ahora por ejemplo Ya podría hacer Cuadas de todo o nada Porque ya tengo La W Las puedes hacer Sobre todo Cuando tienes la ulti Es más seguro Hacer las cuadas De todo o nada Pero ahora ya podría Voy a dejar De expandear Tanto la E Porque me estoy Gastando el mana Más rápido Lo que lo recupero Así que vamos A esperar Recuperar el mana Y también Porque quiero Guardar alguna E Por si Bueno Hay algo por línea Que nos quieran entrar El primer ítem Que me voy a hacer No lo sé Tengo que ver Si veo que no acierto Me hago el eco del Uden Si acierto Pues me hago El El diandri Para poder meter El prender Y veis Ahora me Me sería muy bien La E Me vendría perfecta La E Vale Ya se ha ido Así que no vamos A arriesgar Estamos yendo Estamos tranquilos Aquí Pacíficos No estamos metiendo Hostias Vamos a jugar Tranquilinos Y ya está Tenemos buen combo De ultis O bueno Kai'Sa tiene una buena ulti Que me puede seguir El juego Si es espabilada Porque yo Al lanzarme encima Y aunque no esté a rango Pues puede entrar Bastante fácil Lo que decía Que Kai'Sa Aunque no esté a rango Gracias a su ulti Puede Puede entrar Puede lanzar la ulti Y podemos pillar Bastante bien A los enemigos Entonces bueno Es un buen campeón Para jugar junto a este Una de las cosas Que poca gente sabe De líneas Sobre todo Porque ha salido Es que con la E El primer bote Que hace Por así decirlo Es un salto O sea La habilidad salta No va en línea recta Por lo tanto Puedes coger Y por ejemplo Si hay minions aquí Pues los puedes esquivar Que no hay ningún problema Y también funciona Con muros Este muro por ejemplo Pues yo lo podría esquivar Tranquilamente La regeneración de mana Como veis Es bastante bestia Porque ya tengo el mana Otra vez Y eso que acabo De spamear Todas las habilidades Ahí se va Otra hostia Y así poco a poco Bueno De la pasiva De esta señora Nunca he hablado Porque para qué Siendo sinceros Tampoco sé muy bien Cuál es Porque al ser una pasiva Pues activa Y ya está Ahí tienes Va ahí Ha sido muy cerca Del minion Bueno Y también meto Un slowlight Que eso No lo había hablado En absoluto Pues Best flash West Para vosotros Compris A ver Yo te he ayudado Con lo que he podido Yo te he ayudado Con lo que he podido Mira Voy a silenciar Aquí A la señora Kaisa Porque ya está Empezando a ser Tóxica Y no Así no Yo te he ayudado Con lo que he podido Has visto Que estaba abajo No sé por qué Te has metido Siquiera Pero te has metido Y te han matado Y punto Vale Vi También está silenciada Porque no para Ya sé que Darius Está trolleando Se estará suicidando Será malo Lo que sea Y al final Se le reportará Pero no spameis Por favor Yo voy a subir esta partida Sí o sí Pasa lo que pasa Así que me da igual Y vamos a centrarnos En nuestra línea Como veis Tiene bastante utilidad Y la W es buena Lo único que tarda Muchos segundos Entonces tenéis que utilizarla Con cabeza y bien No entrar por entrar Seguro que Kaizer Lo sabe Que está en el arbusto Ay ¿Cómo he fallado eso? A ver Si pensabas Que me ibas a pillar Con eso teniendo flash Vas muy Vas muy mal Vas muy mal Vas muy mal Vas muy mal Muy muy mal Y tenía también El ignite Pero para qué Lo voy a gastar A lo tonto Si va a morir De todos modos Si no llega a morir Sí que llega a utilizar El smite Pero ha muerto Bueno Poco rango Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay Es que quiero Que caiga detrás Para que rebote Pero no hay manera Cuesta cuesta Funciona mejor Con los muros Porque salta Un poco más Con los muros Que con esto Que sin muros Aseguracera con esto Y a partir de los edictos Esto va a estar Todavía mucho mejor Mucho más fácil Porque tampoco Es que ellos sean buenos Entonces Pues oye Vale Vamos a dejar De spamear Vamos a aguantar Un poco Vamos a quitar esto Va a querer Lanzar en el gancho Bastante obvio El tema Ya está Caixa Ya está Caixa ya está Tía Ya está No te calientes Que entonces Te calientan ellos Thresh está muy agresivo A lo mejor Ahora hay alguien abajo No veo al jungla Se huyo Y llevo un buen rato Sin verlo No sé si es que apareció Por el minimapa Y no lo he visto O es que no ha aparecido Vale Ahora ya tengo El nivel 6 Ahora ya es bastante Más fácil El matarles Y bastante más Viable Controlar Pues cualquier Gang posible Por el simple hecho De que Con acertar Cualquier de las 3 habilidades Pues ya le metería El stun Y ya estaría Vale Darius No sé si es malo Es que se está suicidando Muy bien He fallado todo Tampoco era La intención de meter Y empezar peleas Simplemente Asustar un poco Gastar un poco En el área Y ya está Vi está haciéndose El heraldo Pero necesitamos Alguien en top Y de momento No hay nadie en top Vale Shinzao está en mid Eso es bueno Para mi Ahí ha tocado Contra el muro Eso Me cuesta mucho Cuando toco Contra el muro O contra el cangrejo Del río Entonces cuesta mucho Tirar una habilidad De aquí Y ya está Pero se puede tirar Una habilidad del mid Hasta el top Con filamento A ver Tienes que matarlo No me fastidies Vale Voy a guardarme La ulti Por si viene El chinzao Porque le he visto El mid Y de mid Oh y la que Le van a meter Al mid Están abusando Mucho del pobre Son premade Estos dos Saben que el mid Es malo Y están abusando De eso No le han metido Nada Que pena Más grande Vale Ya está No me puedo Tampoco arriesgar Mucho más ¿Por qué has lanzado El Heal? ¿Qué necesidad Tenías de ello? Te va a matar Te va a matar Tartate quieta Caixa Que te van a matar Vale Muy buena Tío Si le pudieran Meter una E A ver No lo voy a matar Así que tampoco Me voy a arriesgar A lo tonto Y listo Bueno Han muerto el otro Que es lo que A mi me importaba Que moriera el otro Y Caixa Es bastante mala Es bastante mala Se lo está comiendo todo Está utilizando Los hechizos Por utilizar Como antes El Heal Que no había necesidad Pero se le fue el pánico Así que bueno Es lo que pasa En estos helos Y el Darius Va a 0-5 Y ya si va a 0-5 Es O porque eres malo Y no sabes jugar Lógicamente Estoy pensando Que hacerme Vale Vamos a hacernos El eco de luz De primeras O es que eres malo Y no sabes Y las botas O es que eres malo Y no sabes jugar Estas no Mejor las tabi Porque tampoco Me están metiendo Entonces Esto es un arranque Y ya tendré las ideas claras Pero como es una normal Pues Me tomo mi tiempo Para analizar Todos los ítems Lo que estaba diciendo Darius O es que es malo Por ser nuevo O porque es malo No pasa nada Si eres malo O es que se está suicidando Que entonces Ahí sí que pasa Si esto fuese Un arranque Se podría comer Un report Por ser malo Más que nada Por avisar al sistema Pero bueno Tampoco es que No sé qué decir Pero si fuese Si fuese el otro Que se está suicidando Ahí sí que se comería Un report Pero como No sé si es el caso Porque tampoco Le estoy viendo jugar Y madre mía Con el real Que hostia Me he metido A ver Sigue siendo Es real Y vale Va a P Así que a lo mejor Era mejor las tabis Quién sabe O sea Las tabis Las mercuriales Que las tabis Son las que llevo Madre mía A ver Es real Es como yo El cereal este Es bueno O sea Mete mucho daño Pero también Es bastante de papel Así que si le pillas Pues le metes También unas hostias Bastante buenas Y a estos dos Me los hago yo Con La gorra Sobre todo Si le encadeno Es real Este Una hostia Ah Me la jugo bien En el es real Me la jugo muy bien Con el saltito De hecho es que Quería que me pillara Para acercarme a él Pero me la jugo bien Con el saltito Y que yo he jugado Muy mal Básicamente Así que vaya Pero ha venido B Ha limpiado Y se ha llevado Dos kills Oye Ha sido una estrategia No La realidad es que Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Tenía el plano En mi cabeza Vale Tenía el plano En mi cabeza Pero luego A la hora de aplicarlo Pues no ha funcionado Voy a ir a todo Voy a ir a todo Porque Este no El Cali no está entrando Hasta casa Mira Esto Darius Si que se merece un report Por inactividad Por el hecho De que está A su bola No está jugando Ni siquiera Al long O sea Está lo suyo De voy No voy Hago lo que me da la gana Y así solo perdemos línea Así que Si que se merece Un report Por inactividad A ver Este señor Matarle Y matarle Lo que es matarle Va a estar complicado A lo mejor Bajo línea Pero Como ahora Está inactivo ahí Se va a hacer Los bicuchillos Y se merece Se merece Un report Por inactividad Si Se merece Un report Por inactividad Porque está Lo suyo Y no Luego el sistema O sea Cuando reportas A alguien Por ejemplo Como en este caso Lo pones Y luego el sistema Ya que decida Porque esta persona No está jugando al lol O sea Está dentro del juego Pero no está jugando al lol Y no se ha molestado Ni siquiera En aprender A jugar Entonces ¿Qué puedo decir? Desde mi punto de vista Así que se me hace Un report Pero bueno Esto no es una partida Para analizar Los reports Sino para analizar A Lilia A yo lo hubiera Podido matar Si hubiese sido rápido Plantear flash Hacia un lado Luego la W Con el dentro De torre Y tirar la ulti Pero yo no soy rápido O tirar flash Q Flash E Algo O sea Tirar flash Meterle con alguna De las habilidades Tirar la ulti Y luego Si me puedo ahorrar La W Mejor Y luego meter La W también Hubiese estado Bastante tiempo Bajo torre Como para morir Pero yo soy Un lento de manos Así que al ser Un lento de manos Pues es lo que No sé Que están diciendo Del support Pero el support A mi no me lo toquéis Que yo voy 3-2-3 Iría 3-1-3 Tocad a la que hay Que va 1-5 Y tocad a la top Que va 1-5 A mi no me toquéis Las narices Ni el fuego Si sois malos Sois malos Y punto A ver Yo como support Lo estoy haciendo Muy bien Ahora por ejemplo Aquí Si tuviera Una de carry De todo o nada Alguien que me siguiera Tiraría flash W Aunque si no es real Lo más seguro Es que me lo esquivara Pero podría tirar Un flash W Tranquilamente Y que ahí Se han metido Sola Porque si No pasa nada Con que el real Te saque daño Tú métete Porque si También acabo de hacer Ecarina Aquí Ninguna Uff Ha hecho Ecarina Un TP Esta Ni siquiera Se ha enterado Del TP O sea Ah y no ha llevado Lo suficiente De nudo Para saltar Está Ecarina abajo Y aquí Ni se entera O sea Más que no se enteran Es como Le está completamente Igual también Bueno Yo no quiero Que me pille El caballo loco Uff Vale El caballo loco Está bajando No No Ahora no Ahora no Que ya está Lozares aquí Uy La ha borrado Del mapa Tío Le ha borrado Básicamente Del mapa O sea Vaya hostión Que le ha metido No tío Este Ay perdón No era eso Este Ecarina con 14 4 Con 14 2 Ya no se puede Estos dos Han arruinado La partida Olimpí Completamente Sobre todo El top Pues esto Es League of Legends Chicos Esto es el League of Legends De verdad Y no lo que os enseñan Por ahí Vale Esto es el League of Legends De verdad Así que Es lo que hay Si uno haces pactos satánicos Con Riot Pues Este es el tipo de gente Que te toca A veces tocan tu equipo Como es el caso Que tocan los dos En mi equipo Y a veces tocan En el equipo contrario A ver También es verdad Que ellos tienen 3 Que van mal O sea Esto no se ha perdido Pero es que Este Ecarina con 14 2 Nos hace a los 6 Entonces es un serio problema Y Darius no espabila Caixa todavía puede espabilar Pero es que Darius no espabila No sabe jugar Está enfrentando a un dragón En el solo Y va a morir Va a morir O sea O es un bot O es Alguien muy malo Pero muy 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 malo Que lleva tiempo Me refiero Y que es muy malo O es que es nuevo Y No ha aprendido nada O sea Que no se cual De las 3 Es peor Tampoco Y caes Se has vuelto a morir De verdad Es que el Darius El Este nos está tirando El top Y le estamos dejando Nos va a perder Por favor Vete de aquí Yo me voy a ir ¿Sabes? Vale Le hemos quitado Algo que tenía Yo tengo por saco Uno menos Claro La culpa es mía No es que te ha pillado A ti con la ulti Y en su ulti No le puedes hacer nada No, no Claro Claro, claro, claro Claro, claro Claro, claro, claro No sé de lo que estás hablando Que justas tapas No sé de lo que estás hablando No sé por qué te molestas De hablar Cuando nadie te entiende Si hablas Habla en inglés Algún idioma Que se entienda Y no me hables En cosas raras Ya tendría que haber pillado esto Hace mucho tiempo Y no lo he pillado Eh, no sé qué hacer El volto Lo tenemos abierto del todo Tengo que ir con el equipo Porque soy el support Tampoco hago daño Pero Es que el equipo Está pasando de todo Está buscando la kill O sea, hay tres personas abajo No me fastidies No hay nadie en top Bueno, va ahora Lucia en el top Pero ¿y el mid? No hay nadie pulseando el mid Ahora si viene Hay Karen tranquilamente Por el mid Se hace el mid Bueno, tres personas abajo Es por ser generoso En realidad hay dos Y Es que no sé El otro no es ni cuarto Ni medio Ni nada Me voy a tirar para top Y mira Que les vaya bien la vida Porque madre mía Ay, por Dios Lucia Mira, estás reportado Por tóxico Por el chat Y muteado O sea, a mí ya Están no los reporto Porque la silenciena Más empezar Pero a este señor Sí que lo voy a Y ya está Toma por saco Tantos rollos Aquí Tampoco es para tanto La que ni si no sabe jugar Solo que mete mucho Ya está O sea, el support Se acaba de cargar Al Al más top de ellos ¿Qué más quieres? ¿Soy el mejor support O no soy el mejor support Que hay? Lo más gracioso Es que no me han dado No me han dado nada De oro O sea No valía su cabeza Nada al parecer ¿Qué estás haciendo Darius? Y los de aquí ¿Qué estáis haciendo Contra el Nashor? Que soy nivel 14 Madre mía Las neuronas No, lo peor Se lo harán Porque en este elo Es muy factible Hacértelo Bueno, muy factible Quiero decir Al otro equipo No existe No podía más Tío, no podía más Era imposible De hecho Cuando vi el TP Ya tendría que haberme ido Y no me he ido O sea El escarín Que tiene TP Y fantasmal No, sí Que hago el fantasmal En base Salió con fantasmal La velocidad de base Y la velocidad Del TP Que si no me equivoco El TP te da velocidad Y también a lo mejor Pues salió Un tío con algo Y reventó Vale, no el fantasmal Vale, tiro ahora Buf, nada Y la caes Va y me vuelve a morir Pero que luchas O sea, a mí me ha pillado Yo no he luchado Pues que ella ha luchado No sé en qué cabeza Cabe Que cree que va a poder Matarles Que va a poder matar A uno solo Y encima hay dos Bueno Ya está Esto es lo bueno De esta campeona Que yo he tirado La E ahí Y puedo encadenar Con la ulti Tranquilamente Es verdad Es nuestro cuarto dragón Por favor, tomadlo Está chintado abajo Y va a tomar el dragón Tío ¿Podéis dejar de buscar Las kills? Por favor Buscar los puniteros objetivos Darius Tírate para allá Ya sé que eres malo Pero tírate Entra Que por lo menos Distraes Tío Vale, perfecto Bueno Este señor muere Tampoco quiero hacer Mucho más Y al tirarle El ignite Ya estaba hecho Bueno Tenemos unos cuatro dragones Y esto nos puede dar Mucha ventaja Así que Vamos a aprovecharlo Básicamente Y se han rendido De verdad Ostras Hemos ganado Tío Bueno Bueno, vamos a analizar Bueno, vamos a analizar Bueno, vamos a analizar un poco No voy a hacer nada No voy a hacer nada Yo lo pongo ¿Y qué más puedo ponerle? Y creo que ya Ahí, spam Y spam, ya está Pues habéis visto más o menos como es Lilia Vamos a ir a datos avanzados Para que veáis un poco En gráficas Daño mágico a campeones He sido el que más daño mágico ha hecho De toda la partida A los campeones O sea, me he tirado una burrada De hecho he hecho más daño que es real Vale Ya sé que no había mucha P Pero bueno, he hecho más daño que es real Bueno, claramente físico y demás nada Mágico No he sido el que más daño ha hecho a los campeones Vale El daño total no, pero de mágico sí De mágico he hecho una barbaridad Bueno, he hecho más daño que es real Así que he hecho más daño que la propia de carry Por poco, pero he hecho más daño que el propio de carry Daño verdadero Hace mucho daño verdadero Como podéis ver Si das con la parte O sea, cuando lanzas la Q Si das con la parte de fuera Haces daño verdadero Aparte del daño mágico Daño verdadero Y es una barbaridad Daño verdadero lo que hace Diría que he hecho más que Darius Porque Darius no sabe jugar Así que tampoco lo meto en esto Pero hace mucho daño verdadero Mágico pues una barbaridad Daño total infringido No tanto A torretas no ha sido nada No he tocado a torretas Objetivos nada Curaciones y estas cosas nada Porque con ella no tienes para curarte Puntuaciones de visión Pues por supuesto hay que poner visión Guardianes colocados Me ha ganado 3 Muy mal por mi parte Y esto me ha ganado 3 8 Bueno y tampoco me hacía falta Y aquí no hay puntos de control ¿Verdad? No, eso creo que está en estadísticas Tiene que haber una puntuación de control Daño objetivo Cura Escudos Puntuación de visión No Pues no hay una puntuación de control Pero te digo que tienes también Bastante puntos de control con ella Bueno No me enrollo más Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Suscribiros Si os ha gustado Esto no es un canal centrado En el LOL Pero a veces traigo partidas del LOL Porque bueno Para jugar alguna cosita así Diferente Divertida Y como veis Pues un 5-4-10 No está nada mal Y ya veis que yo lo he jugado mal Lo he jugado bastante mal Y he sacado un buen KDA Una buena puntuación así general Una A Que no está mal Por haberla jugado cuatro veces Es la cuarta vez que la juego Y de hecho Entre las primeras veces que la he jugado Creo que ha sido la primera o la segunda He conseguido una S- Así que ¿Quién ha puesto lo de Top Difference? Ay mira Te vas a llevar un report Por esto tío No te voy a reportar por nada Pero Te lo tomo por saco Top Difference dice Ahí el payo este Este lo había bloqueado ¿No? Sí A lo que iba Pues si os ha gustado Subo la La Lilia Tanque Que es un poquitín más Bueno no sé si más entretenida que esta Esta está bastante bien Sobre todo cuando metes una Y quitas un cuarto de vida Pero la Lilia Tanque Sí que es más utilidad que esta Por el hecho de que puedes ser tú La frontlane Del combate Nada Me despido de vosotros Ya sabéis Dar al like Suscribiros Todas esas cosas Lo que estaba diciendo Que esto no es un Canal del LOL Aunque hay vídeos del LOL Los que podéis mirarlo si queréis Y nos vemos en un próximo vídeo De Vete a todas a ver Que será Hasta la vista Hasta la vista